Pues ya muy flaco y galán con el tema Hit the Road Jack de la película Ray a ritmo de Quick Step y bailando junto a Oksana y Ashley en la pista. Mira quién baila, Jorge Ansaldo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No, yo soy tu fan, total Gracias, gracias Total, además con estas bailarinas que te acompañan Maravillosas, son unas reinas Muchas gracias a las dos, son increíbles Además, qué maravillosa tu historia de superación, de motivación y de éxito Me encanta que lo compartas con nosotros Yo quiero que toda la gente sepa que sí se puede Siempre se puede, hay que trabajar muy duro, pero se puede Sí se puede y los kilos no te definen Me encanta tu mensaje Me encanta tu mensaje, mire, yo los veo todos muy sonrientes El primer, Demasiado con tu Max ¡A la noche! Me encanta, me encanta, me encanta Gordito, flatito, you're one of the favorites Así que mira, pa'lante Tú tienes que hacer Broadway Lo has contemplado, yo te visualizo a ti en Nueva York En Tarima haciendo teatro musical Lo deseo con todo mi corazón Que se te dé Con todo mi corazón Porque te lo mereces De verdad que eres, sí Muchas gracias Eres un gran showman, de verdad que de principio a fin Committed, todo bien preciso Las piernas apuntaditas La cara, el personaje molesto, contento De verdad que no, súper bien hecho No tengo nada negativo que decir Me gustó mucho Tienes una energía contagiosa Eso fue un 10 Gracias A mí se me movían los pies solitos A ti Isaac A mí igual Ha sido una gran sorpresa semana con semana Verte crecer Has mejorado muchísimo Has entrado al personaje Y se nota tu pasión por la danza Se nota que estás aquí para ganar Lo veo en todo En cada decisión que tomas En cómo atacas cada uno de los estilos Y ofreces tu mejor versión Al final eso es lo que estamos tratando de buscar en este programa también Tengo que felicitarte por el split Desde que hiciste ahí También tu flexibilidad Me sorprendió desde que te vi calentando allá arriba Entonces Gran Balmón delante Y esto Ojo Yo digo ojo Muchas gracias Estoy trabajando Y con ellas Es impresionante trabajar con ellas Me amarraron en los ensayos Imagínate Todos los brazos amarrados para el freno Las piernas Pero increíble Lo has hecho muy bien Ha valido mucho la pena Felicidades Wow Bueno Transmites emociones Buena técnica A ver qué nos dice Paulina Jorge No me hubiera imaginado que te amarraron Yo te vi sueltísimo Como que kinky Siempre falta que aprieten las tuercas Te veo de verdad pleno en esta pista Me gusta mucho que nos metas en esa película pasada Yo también era la flaquita de Timbiriche Era la de los braces La de los popotitos en las piernas Y poco a poco me fui ganando el lugar de Paulina Creo que cada vez que pisas Lo haces muy fuerte Con mucha fuerza Gracias por compartir tu historia Que seguro que todo el público se identifica Porque muchas veces te dicen que no Y eso es lo que te hace el día de hoy Estar aquí presente Felicidades Muchas gracias Excelente valoración Y como dice Paulina Esta película se pone aún mejor Jorge Porque hay alguien muy especial Que te quiere saludar Mira esto Hola hermano Paso por acá para decirte que te amo Que te extraño como una loca Que estoy muy orgullosa de ti Paso también para recordarle a ese corazoncito Tan especial Lo valioso Lo guerrero Lo valiente Y lo mágico que eres Eres un ser humano súper luminoso Y amo verte brillar tan plenamente en este proyecto Y de que contagies al mundo con tu talento Te amo Te amo Te amo Gracias De Ana Paola Por este regalazo Te amo ¿Qué significa De Ana Paola en tu vida? Esto para mí es una mujer que me tiene enamorado Por todos los momentos de mi vida A partir de que la conocí Conocí un angelito que me llena de luz siempre Que me da los mejores consejos Y que siempre me acompaña Y ahorita verla ahí fue increíble Gracias Danita Pues queríamos traértela aquí a la pista De Mira a quien baila Felicidades Jorge Muchas gracias Tuviste increíble Felicidades chicas Ahora sí te puedes ir a relajar Con tus compañeros Amigos Silver Música ¿Qué pasa? No Vuelve Gracias.